Música Queridos amigos, seguimos empezando el año con el pie derecho y que mejor con el campeonato internacional Arena Vallarta 2019 el cual se llevó a cabo del 30 de enero al 3 de febrero, donde participaron equipos y escaramuzas del sur de Estados Unidos y de México así que no se muevan de su lugar y sigamos disfrutando de este gran evento porque gracias a todos ustedes podemos seguir corroborando que Arena Vallarta 2019 se ve mejor desde la mirandilla ¡Mirandillízate! Arena Vallarta, cuna del arte y tiradición Solo le pido al cielo que me conceda de nuevo el poder volverte a ver Quintana Roo, también Tijuana, engalanaron mi lienzo querido Sin olvidar aquella hacienda de domicil de los tres cotillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!